Uh, ojalá que te toque en planta y emí fuego Electro y Dark Ay... ¿Qué te habrá tocado? Si te toca, si vos tenés siniestro, estoy cagado Ojo, no, tengo hada Ah, bueno Ah, eh... Electro es contra... ¿Qué sé yo, boludo? ¿Mandámosle de...? Al nuco que puede hacer daño Jodeme Vamos, Pikachu Jodá Tengo, pero no lo voy a sacar Encima es un Pikachu con... Gozo, ¿cómo se dice? Con... El gorro de Ash No... ¿En serio? ¿En serio? Dígalo Mira, cuando me bajes a este tundurus te lo muestro No quiero que te lo baje porque no tengo nada... Reflect, qué sé yo, qué sé... No, boludo, ahí me tienes que mandar un Spirit Break Ahí me molé Eh, mira, tengo un pony Ja 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 Eso rápidas galab ... Ah... bueno Vamos, Pikachu, tú puedes Hostia puta, un puto Pikachu Yeah, un puto Pikachu, listo, te lo mostré, ahora me lo tengo que sacar Grounds? Levitación, papá Igual no tiene sentido, no tiene sentido, ¿no? Tipo, mirá, levitación, está flotando, ¿no? Tipo, terremoto no le debería pegar, pero por ejemplo, Heiho's Power Es literalmente agarrar el pie y pisarlo, y no le hace nada de daño Saltás como un negro, ¿qué sé yo? Nice, ¿qué querías tolear, boludo? Aumenta el ataque Sí, pero a su vez la quemadura te baja a la final del ataque Pero, si yo te lo mato antes me chupa un huevo Ay, me flinchás, lo peor No sé qué hace, pero bueno Ahora, ah, bueno A ver si puede ser que te gane en este Sí, me vas a ganar con Rapidash, literalmente no me vas a stolear Dale, sacá a Pikachu No, no, lo voy a sacar, ni a palo Electra, Electri, Electri, ¿qué es eso? Electivire, boludo, aprende a leer Electivire, no sé, boludo, yo sabés, es que pido todo Ah, que te puede mandar, no te puede mandar nada Sí, mandame un terremoto, pa Crítico, lo peor Ah, bueno No me lo matás, no me lo matás quemando, ¿no? Y se suicida, lo peor Ya está, dijo, no, no quiero vivir más, me muero ¿Y esa poronga qué es? Es el Pokémon fósil de la octava Se está muriendo Sí, se está muriendo, literalmente En la octava generación, tipo, no hay un Pokémon fósil entero Son cuatro fósiles y tipo, se armaron dos manos Ah, sí Y bueno Hielo, ¿no? Ah, qué hijo de ¿Te gusta el fueguito? ¿Te apetece? Thunder Wave Ah, bueno, la concha de mono Ay, no sé qué hacer ahora Esta me ganás No, qué decís No, no, es Ah, para, es difícil ganar Parece difícil ganar Está difícil, eh, está difícil Ahí, falla, ahí está Ay, está parálisis por dos Por tres Por favor, por tres ¿Qué puedo que tenés, amigo? Por cuatro, a ver, hasta el cinco No, ahí sí que no, ahí sí que no Ahí sí que no Ah Te morís de quemadura, pa Boludo, quería que sea por cinco Dale, sacá tus Zapdos Yo tengo Zapdos ¿Y tu D-Ramax? Acá lo tengo No, qué es eso Un Pikachu con la gorra de Ash gigante Armatiz Eh, normal, te hace daño Eh, creo que sí No es fantasma, así que Eh, Ada Ah, la concha de mono No me lo matás, pa No me lo matás tampoco Ahora sí te lo voy a bajar Ojalá No, porque No, 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 no No te lo puedo bajar Por casi Creo que me dejás a dos por ciento Sí, 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 lo vas a dejar a dos o uno Cuatro A casa Ah, dices, me ganaste Este es tu Shishi Te gané, pa A casa ¿Qué es eso? Me ganás igual, me ganás igual ¿Cómo estás? Me ganás igual No tengo más Es, me ganás, me ganás, me ganás No te puedo bajar un Secron con un Koso Ah, listo, te lo dejo Sí, me lo dejás, sí, 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 obvio Excepto si ahora le pegue a todas Pero no creo Listo, me ganaste, me ganaste Ah, bueno, el Krimi No sé qué era, pero bueno No sé qué es esta cosa El Krimi tiene giganta, Max, eh Giganta, ¿qué? Sí, pero no lo sabía No lo sabía Por favor, por favor, por favor Por favor No, no te puedo, no te puedo La concha Te rey los tenés, pa Te rey los tenés Sí, ya sabía de qué era Coso Cuando lo cambiaste Fuego contra eléctrico o Coso Si es tipo siniestro, está cagado, literal Contra eléctro Bueno, ¿sabes qué? Ah, por favor Rejardiemos esto Dale, pa No, ¿qué es eso? Es un power ratón lo mío Dale Dynamax Imagínate que este Cinderace es mi Waterfly Electro El fuego es roca, fuego, agua, dragón ¿Cómo que dragón? ¿Dragon no, bro? No, bueno, está re mal Ah, es en Pokémon GO ¿Cómo que Pokémon GO? Ah, no, me cagaste ahí ¿Por qué, boludo? Es un puto Zundurrus Zundurrus, nada más Un puto Zundurrus, pero Sí, ya sabía Dynamax Y no No, no, no te gana más Te lo bajo Nah, chupamela Creo que me lo bajás No, no te lo voy a llevar Lo llevo Yo tampoco, boludo No, hijo de puta Qué culo que tenés Uh, suerte Mira esto ¿Qué es este Pokémon? Ah, pero Churinla No, 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 no No Se me ocurrió algo tenebroso Ojalá que no uses ese ataque Por favor, no La concha de monos Había que tenía recién voltage No, no, no te voy a usar un ataque de hadas Qué sé yo Ay, lo he... Un rojo Polo, sí Está con Choice Specs Y entra ese Pinchur... Pinchurchin Y empieza a spamear Bueno Supongo que cuando cambia de Pokémon Se te caga todo, ¿no? Tipo, se te pone veneno Sí, pero tengo algo llamado Rapid Spin Ah, eso dolió lo peor ¿Qué carajo es eso? Eliminé las espinas de coso ¿Por qué? No Ay, esa fascia con la concha Acá está Mirá, te ganó un cablecito de cobre, guacho Eso es una ultra bestia, boludo Ultra bestia la bola Es re feo este ¿Cómo va a ser una ultra bestia? Sí Mirá, si te diste cuenta Las ultra bestias no son Pokémones Ah, verdad Ah, tranquilo Mutó ¿Qué es el Pokémon más feo? Tengo que decirlo, perdón Es sonrisa con Date ¿Cómo le vas a decir que eres feo? Hermanita No, amigo Me vas a ganar No, me vas a ganar vos ¿Qué preferís? ¿Hada o bicho? Literalmente Ah, ya sé El bicho seguramente es mi cabal ¿Y Ada? ¿Ada? Fue Ada eléctrico Ada eléctrico Déjame empezar ¿Qué Pokémon es Ada eléctrico? Uh, pará Me la gustaba Casi no sé nada Eh Mirá, déjalo Déjalo último Mientras lo pienso Bueno, entonces Por ahora vamos Al electro bicho Y que no era Ah, garbantula Casi Ah, Thunder Ah, no Pará Este es eléctrico Es pelotudo No, estoy re duro Hay una colera El Ada Ada eléctrico No, se me ocurre Literal No se me ocurre Ah ¿Esto no era el ciego? Racko Racko, Lola Es Racko, no es Ada Pedazo de Gil Aprendí a leer ¿Cómo te recagué? Estaba pensando Y me quedaba arreglado Porque no recuerdo Que había una de eléctrico Ada Aunque puede ser que haya, eh No hay, no hay No hay A ver Pokémon Tifo Ada Eléctrico No, no hay Termino Te dije que no hay No jodas Hitran Hitran El último Eso jodó Nah ¿Por qué tenés tan veo Pokémon legendario? No, si Tengo tantos Pokémon legendarios Pero es difícil Que te gane una, boludo Vos tenés Pokémones buenos En conductos de estrategios Y el problema es que Nunca jugué esto Y no sé cómo se juega Estoy tirando por tirar Bueno, casi Maté a cuatro Sí Ah, pará Tenemos el de Coso El de El nuevo remake De Sinnoh ¿Querés? Dale No, jodeme Decime, no se puede gustar Dinamax No se, boludo No sé qué hacer Yo no sé qué hacer Va a ser como una Una Ah, what the fuck No sé, boludo No sé qué hacer Contra aún esto No sé las debilidades De los Pokémon Y por qué estás incendiado Oh Nah, amigo Creo que tengo Pasé un poco de De What the fuck What the fuck Marmortar Es bastante bueno El Pokémon Eh Eh Sí ¿Qué te pasa si te meto otro? Que te moviste sendeado Pa Si es que What the fuck Es Shiny Shiny ¿Qué? Bueno No, también No, me dejaste con Pokémon Nada más Con tres Ah, a ver ¿Qué? Bug fight Bicho El luchador Es fantasma No tengo fantasma Bicho es débil Contra veneno Tama Cero volador No es veneno No hay No es débil Contra veneno Entonces ¿Qué es débil Contra es poronga tuya? Fuego Volador Psíquico Hada Uy, tengo un volador Te puedo hacer mierda Con volador, ¿no? Supuestamente, sí Ah, la concha El mono Volador Sí, me hace mierda Básalo Así que Agua 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 es débil Contra planta y dragón No, planta Planta, eléctrico Y nada más ¿Y tierra? ¿Qué? Tierra Es débil Tipo Agua es débil Contra tierra No, agua es eficaz Contra tierra Ah, pómela Entonces Ahora me tenés Vcreate Dragon No sé cuánto Y Sí Sí, Dragon Ascent Earthquake Y no sé qué más Out Che, para Ah, la concha del mono Utrash ¿Por? ¿Qué pasó? No, nada Mirá, ¿querés que te muestren algo? A ver Pumba Ah, qué hijo de puta Ah, tiene mejor Lo peor Lo peor ¿Qué es? Si te encontré Este Pokémon De mierda Psíquico O dark Como quieras Che, ¿te diste cuenta De que para ahora Todo lo que saqué Son de color azul? Sí, ¿te diste cuenta De todo lo que saqué Ahora es una mierda? No Fuck this shit, I'm out Es una mierda este Pokémon Ah, bueno Solo faltó Porque estaba congelado Que esté congelado Eh, no es débil Agua, no es débil No, chumela No, nunca lo fue Tipo, debería Pero no es Psíquico O lucha Lucha, pa Creo que es lucha mejor ¿Qué mierda es esto? 33 nada más Creo que no vale la pena Ah, mira No tengo ninguna de planta Felicitaciones Ah, qué carajo, boludo Ah, bueno A mí Sí, sí, sí Yo sé Menos que sé Pokémon Solo sé que Pikachu Le gana Pulvo Azur Y bueno Depende de Soy puta Ah, güey Bien pensado Gracias, gracias ¿Por qué me estoy muriendo? Vida, espera Life form Me queda un último Pokémon La puta madre Voy a perder Es un legendario otra vez Ah, la concha El molo ¿Por qué? Sí Me tocaron Bastante bueno Pokémon, eh Au Duele mucho ¿Por qué te querés dormir? Ah, no La habilidad de Darkrai Fuck La cagué ahí Estoy dormido, boludo No, sí Lo tuve Perdón, perdón Me falta Me falta Me falta café Ya tengo una buena idea Pero me vas a sacar ¿Cuándo vamos con...? Ah, uno más Ah, bueno Buen sueño Ah, bueno Hasta el plazo Igual no sirve Chau Hijo de puta No estabas dormido Sí, pero Corzo, rest Es solamente dos turnos Hijo de puta Que no me lo decías Es lo que vos sabías Che ¿Qué generación más querés? ¿De qué generación querés? Eh, la etapa ¿Cuál? ¿La sexta? Eh, sí Qué sé yo Bueno Que te toque una mega evolución Entonces Uh, bueno Eh, no sé Eh, me dices ¿Algo con uno contra ese? Uh, tengo un mega, José Tengo un mega Eh, no sé Uh, qué poronga de coso ¿Qué, Aguina? Aguina No tengo mega evolución Es casi What the fuck ¿Casi qué? Es casi imposible De que no te dé Un Una mega, eh Ah, bueno Perdón, pero yo Ni yo me lo creo Ojalá que yo ataque primero Normal volador Claro Claro, vos podés Ah, la concha del mono Ya sé qué vas a hacer Chau No, solo uso El que tiene El número más largo ¿Por qué? Ajá ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué, boludo? Es bicho Coso Bicho fantasma No, bicho volador No sé, boludo Tampoco Hay que gozar fuego Volador Siniestro ¿Te adivinó qué? No tenés ninguno No Ah, con ataques, boludo Ataques Tampoco Y... Ah, que creo No tengo un camaleón Nada más Uh, mirá Tengo un ataque Soy que fantasma, boludo Qué hijo de puta Qué suerte que tenés Ahora decís De que Shedisha es una mierda Es una mierda Pero porque vos tenías suerte Yo no Mirá, ataque No tenés Boludo No tenés tóxico No Ah, tengo Ah, sí, tengo fuego Por fin Ah, Focus Ash Le daré, cayó Ah, qué lindo Ah, qué lindo No me dijiste que Hidden Power Le hace daño No, pero de qué tipo Es ese Hidden Power A ver, saca un Pokémon Que quiero verlo Bueno, dale Flying, volador Sí, sí, te dije Volador Es de fiegar contra el bicho, boludo No, no lo dijiste Te dejé con un Shedisha A cinco de tus Pokémon Chao Ah, ya te vas Sí, chao Bueno, chao No, no Mi cerebro no aguanta más No lo procesa ¿No querés una más? ¿De la quinta? ¿De la quinta de suerte? Gracias Muchas gracias ¿De la quinta de suerte?